Hace unos días hicimos a Harry y a Ron y esta vez le tocó el turno a Hermione Acompáñame a hacer esta miniatura Empecé por la cabeza y le di más o menos una forma triangular Marqué donde van a ir los ojos y lo hicimos con porcelana de color negro Ya que pegamos bien los ojitos vamos a seguir con el cabello Para ello voy a usar porcelana de color marrón super claro y lo vamos a pegar de esta forma sobre su cabeza Dividí y le hice unas marcas para simular el cabello Empecé por el flequillo y le hice una forma triangular Empecé marcando líneas y haciendo pequeños cortes Una vez que los pegué sigo con los mechones de cabello No sabía cómo hacerlos y primero fui probando haciéndolos de esta forma Y si se veían lindos pero después se me ocurrió hacerle un poco de textura y darle forma con ayuda de un palito Lo enrollé de esta manera sin presionar mucho y así es como quedó Me gustó muchísimo el resultado así que decidí hacer el cabello de esta forma Luego de hacer los mechones pegué primero los del costado Corté el excedente y marqué las líneas del cabello para que no se borraran Lo mismo hice con el siguiente y trataba de no presionar tanto para no deformar la pieza Es la primera vez que hago cabello de esta manera y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado Si se me complicaba al principio porque se me pegaba el palito pero después fue haciéndose mucho más fácil Pegué dos mechones más en los costados y después pegué otros dos mechones más en la parte de atrás Pero lamentablemente no se grabó Iba cortando los que creía que eran muy grandes Y finalmente puse los últimos dos mechones Ya que pegamos y marcamos bien finalmente quedó así la cabeza de Hermione Les recuerdo que pueden suscribirse, comentar y de esa forma me ayudan a seguir subiendo más videos Ya que quedó la cabeza vamos a seguir con el cuerpo Le daremos una forma triangular y aplastaremos en la parte de arriba Una vez que quedó así vamos a marcar el centro y también le haremos textura en los costaditos Hacemos también los piecitos y pegamos las partes con pegamento escolar Marcamos y así es como quedarían Los bracitos serán triángulos y le hacemos este agujerito Ya que pegamos eso llegó el momento de unir las partes Aquí estaba por pegar las partes pero me di cuenta que el cabello me molestaba Así que lo abrimos un poquito y esta vez sí entró mucho mejor el cuerpo Casi para terminar llegó el momento de hacer la bufanda Luego de estirar la porcelana lo enroscamos de esta forma Aplastamos y cortamos del grosor que más les quede cómodo Primero pegué un pedacito de esta forma y después tocaba darle la vuelta por el cuello Abrimos un poco el cabello y lo pasamos con mucho cuidado No podía solo con los dedos así que me ayudé con algunas estecas Ya que quedó lista puse pegamento escolar en la parte de atrás y pegué el cabello para que no se moviera más Ahora queda hacer las partes más pequeñas como el bolsillo que marcamos de esta forma Y las manitas que también le hacemos de esta manera Son detalles muy pequeños pero me parece que la pieza queda mucho mejor así Le ponemos un rulito con rosca Y ya que también van a ser un colgante para celular Haremos el colgante con hilo encerado y un tapanudos Cerramos bien el tapanudos y con ayuda de una argolla unimos las dos piezas Finalmente así es como quedó y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.